Cuando paso por mi tierra Caleteando, caleteando Ese pueblo que yo quiero Su cariño va brindando En el norte o en el sur Encontré tan buenas dientes Que después de tantos años Me quieren igual que siempre Guadalupe, Guadalupe Le canto a mi hermoso Chile Canciones del corazón Para que nunca me olvide Guadalupe, Guadalupe A este pueblo tan querido Es cariño de verdad Es amor correspondido Claro que sí Guadalupe, Guadalupe Guadalupe, Guadalupe Guadalupe, Guadalupe Abusado Quiero ponerse triste Ya que estoy para cantarle Todo lo que ustedes quieran Por Guadalupe del Carmen Guadalupe, Guadalupe Guadalupe, Guadalupe Le canto a mi hermoso Chile Guadalupe, Guadalupe Canciones del corazón Para que nunca me olvide Guadalupe, Guadalupe Guadalupe, Guadalupe A este pueblo tan querido Es cariño de verdad Es amor correspondido Muchas gracias Ay, Guadalupe, Guadalupe Muchas gracias por esta semana con nosotros Muchas gracias Gracias a todos ustedes, queridos amigos Y gracias a Televisión Nacional Por darme la oportunidad De estar nuevamente junto A este maravilloso público Muchísimas gracias, Guadalupe Gracias Horacio Te dejo una invitación extendida Dentro de dos semanas Comienza ya la gran canción ranchera Una nueva competencia musical En nuestro programa Y contamos contigo, por supuesto Muchísimas gracias Y si ustedes me quieren Siempre estaré junto a ustedes Gracias Hasta siempre Qué alegre la canción mexicana, no?